¿Qué tal amigos? Aquí les muestro mi penthouse, digo, mi habitación, algo desordenada porque estoy recién dudado y aún encuentro espacios donde poner las cosas. Aquí está mi airecito, mi silla todo pelada, más vieja que mi abuela. Mi bebida alcohólica, pardé, mi humilde camita. Pues, mi otra cama, mi sombrero mariachi, el piso, pues, y con esos ejercicios, mis zapatos, que desmadre. Y mi lacto viejita, mirando como millonario, aquí tengo mi dos Blackberry y mi panten, mi teléfono panten. Pues, soy un tema importante y tengo mi teléfono. Así me llaman y digo, aló, 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 aló. Aquí tengo este, el centro antiguo. Porque me han ganado de los millones tirándolo por el sea. Y nada, amigos, aquí les muestro la vista del penthouse. Vamos a ver más vecinos, más calle, más edificios viejos. Espero que les haya gustado este cuarto video. Dominicano Vlog, amigos, muy buenas noches. Gracias.